Y se prendió la fiesta, sencillamente, las mamis Ahora si, todo el mundo, bailando, cosando, así Y si no estás bailando, con las palmas arriba, las palmas que suenen, las palmas que suenen, que suenen, que suenen, que suenen Y los varones, agarren bien su pareja, porque esto no se acaba, sigan bailando, sigan gozando Y hasta que fuera bailamos, hasta las 4, 5, 6 de la mañana ¡Eso! Y en donde está el grupito más alegre, con las copitas arriba, abajo, al centro, para entrar ¡Salud! Ahora todos juntos, formemos un trencito, sacando el pañuelo Movilito, movilito, así se baila Y este es el ritmo de banda, al estilo inconfundible, de la medicina para tu cuerpo Las mamis Se viene, panteón generoso, volumen, dos, 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 jojón ¡Yay! ¡Yay! Panteo generoso, préstame una tumba Panteo generoso, préstame una tumba Préstame una tumba para descansar Panteo generoso, préstame una tumba Préstame una tumba para descansar No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va Mañana, mañana me marco en el tren Me voy de mi tierra para no volver Mañana, mañana me marco en el tren Me voy de mi tierra para no volver No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va ¡Arriba! 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 Sencillamente, ¡Las Mami! Panteo generoso, préstame una tumba No debes llorar, que el ser más querido se muere o se va No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va Mañana, mañana me marco en el tren Me voy de mi tierra para no volver No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va No llores mi vida, no debes llorar Que el ser más querido se muere o se va ¡Huepa! Y seguimos bailando, nuevamente ¡Las Mami! ¡Sí, sí, 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 sí! Y que sigan la fiesta ¿Y en dónde están los cruces? ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba, arriba! Y el grupito más alegre Haciendo a la pirámide ¿Y la pirámide más alta? ¿En dónde está? ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver! ¿Quién es quién? ¿En dónde están los hinchas de Barcelona? ¡Eso! ¡Y los hinchas del MLE! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y en dónde están los hinchas del Deportivo Cuenta! ¡Y dale, y dale, y dale, rica, dale! ¡Y finalmente! ¿Dónde están los hinchas de las Mami? ¡Rico! ¡Y se viene el trencito más largo y más alegre! ¡Siga, siga, siga! ¡Vamos! 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 ¡Sencillamente! ¡Las Mami! ¡Y el saludo para nuestros hermanos ecuatorianos! ¡En Europa y Estados Unidos! El Patricio Reco, goza con tus mami Jorjito, aquí está la medicina para tu cuerpo Las Mami Vol. 2 Y se sientó el castillo y la vaca loca, ahí está Baile compadre, baile, así, 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 así se goza aquí Y todo el mundo, las palmas arriba que suene, que suene, que suene, que suene Y más fuerte, las palmas arriba que suene, que suene, que suene, que suene Baile lo que se acaba, nos vamos, nos vamos Sencillamente, las Mami ¡Gracias! 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 ¡Gracias!